Cuando ese olor da, más el olor, más el bajo a gente, más el bajo a gente, más el calor, el calor, eso no tiene madre. Elvina me posee a ver, prendí en el barbecue y no me jalan. Hey familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como el gusto de las 12, dale a la campanita, dale likes, comenta y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad, gustoso, el gusto, el gusto de las 12. Quiero iniciar con mi querido Harold Díaz, desde la ciudad de New York, Harold. Harold, miren muchachos, venta de marihuana obtiene luz verde para festivales y eventos en Nueva York. La iniciativa aprobada el miércoles por la Junta de Control de Cannabis se produce después de que los agricultores se quejaran de que hay muchos, pocos dispensarios legales, hay pocos dispensarios legales, perdón, para vender la cosecha. Entonces, la marihuana se puede vender en, como lo dije, en los festivales y otros eventos en Nueva York, según esta medida, la iniciativa fue aprobada por la Junta de Control de Cannabis. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que no entiendo, yo sé que ellos, ya es legal la marihuana, ya todo el mundo lo sabe aquí en la ciudad de Nueva York, en Nueva York y en algunos estados de Estados Unidos, vale la redundancia, pero si prohíben el cigarrillo, si prohíben el tabaco en parques, en sitios públicos y todo eso, ¿cómo ahora van a meter una ley que puedan vender en festivales y en ciertas actividades, en festivales y eventos, productos? Ahora, lo pueden vender y consumir es lo que no especifica la ley. Ok, entonces ¿para qué lo van a vender ahí si la gente no lo va a consumir? Exactamente, exactamente, porque los productores de cannabis están diciendo que los dispensarios legales que están son muy pocos en comparación con los ilegales que ya tiene la ciudad. El que ha venido aquí, el Correa, que no sube para el Alto Manhattan, pero se mantiene en el Midtown, en el Downtown, se ha tenido la oportunidad, ha visto ahora que los tigres andan con su mesa, la abren donde sea, la policía no tienen que ver. No, y un olor en cada esquina, Harold, o sea, bueno, pero no voy a decir esa palabra, sino un olor horrible. Un down, un down, como Ingrid, como ella. Un olor insoportable, pero lo que no especifica la ley, voy a tratar de investigar, es si cuando se vendan en estos festivales se va a poder consumir ahí mismo. Espero que no, porque lo más desagradable es cuando tú estás en un concierto, en un festival, de lo que sea, y prenden. Cuando ese olor da, más el olor, más el bajo a gente, más el bajo a gente, el calor, el calor, el vino, eso no tiene madre. El vino, nada más por saber, prenden el barbiquio y no me jalan. Ay, Dios mío, mira, ya tenemos llamadas. Entre ratones y marihuana. Yo no sé ya ni para qué están haciendo tantas cosas, o sea, ya el mundo, el mundo ya está acabando, señores, no lo sabemos, ok. Vamos a tomar llamadas, hello, buenas. Yo, baby. Joja, ¿escuchaste la vaina? Sí, sí, escuché la noticia hoy. Oye, tengo el calendario aquí, hay tal de festivales, dale para acá, para que nos pongamos heavy. Ay, no, señores, gracias. Se requiere aprobación municipal. Gracias, baby. Tampoco es que cualquiera... ¿Cómo? Tampoco es que, déjame, estoy tratando de aclarar, para que después nos digan que la venden, que la puedo vender, que si yo tengo mi mata en mi casa, puedo jalar para el festival y venderla. No, tiene que ser aprobado también por el... ¿Y debe tener la licencia? La licencia principal, ajá, tiene que ser aprobado, y todo es un negocio. Recuerden que los cultivadores tienen su negocio, ya tienen su cosecha hecha, ya la están preparando, tienen que venderla, y como la tienen que vender legalmente, legalmente, y aquí... Me salió el vanilejo que llevo en mi... Sí, exacto. Mira, y tienen que ponerlo en los dispensarios, y al ser poco, no tienen tanta salida. Entonces, como hay muchos festivales ahora en verano, de aquí al invierno, hay muchos festivales, ellos pretenden que las ventas crezcan. Tienen que sacar el producto al final. Si es para venta, no hay problema. Ahora, si es para vender y consumir, el mismo va a haber un lío feo. El festival del karate, porque todo el que está ahí se ve en trapata. Ay, Dios mío, tenemos otra llamadita, mi gente. Hello, buenas. ¿Qué teníamos, Pablo? Hola. Salud. Allá, Carrasco. Dímelo. Claro, que eso está... ¿Qué te digo? Está bien que esté legal, que espero que la usen en su casa y eso. Eso, no hay por qué estar en el público. Mira, no se ha visto el estado de Oregón, que puso todo legal, que no le pueden hacer a nadie, con lo que sea que lo agarre. Todo, todo, todo. Y eso hace dos años. Eso hace dos años. Vete a ver ahora, busca en YouTube, pon así mismo, Oregon Drug Devastity. Es un desastre que se ha armado, a ellos legalizar eso. Que hay hasta en el downtown, parece Filadelfia. No se debe. Exacto. Con lo doblado, con lo doblado. Sí. Sí, es el fentanilo y también lo que le dice es metadona. Exacto. Metadona. Pero la metadona no es para rehabilitarse. No, no es. No es como crea a Diego Armando. No le metas eso a Diego Armando. No, manténlo a raya. Manténlo. Ok. Qué fino estaba ahí, ¿eh? Ok. A raya, pura raya. Fino, fino, fino. Ya lo entendí. Pero está bien. Te explica ahorita, mami. Oh, padre. Bueno, vamos a coger una llamadita más y continuamos con el notigusto. Hello, buenas. Ey, estos tigres de este YouTube tan, 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 tan. Oye lo que dice Soñizo aquí. Dice que King y Contra Omega compró Wall y se ve en primera clase. Que lo esperemos aquí. Ay, hombre. Dios mío. ¿Algún comentario más? Ahora, Harold. Gracias. Sí, pero Harold, a mí me sorprende como tú los otros días enviaste un video donde un ciudadano por fumar en un parque estaba siendo arrestado por la policía. Creo que era cigarrillo normal, ¿verdad? Cigarrillo rubio que estaba fumando. Sí. Y que, por ejemplo, yo, en mi experiencia que tuve ya es ver personas en la calle con un tallo que parecía, ¿quién? Como un churro en la boca. Exacto. Como un námen. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y tú sabes que aquí hay una brecha en la ley de drogas? ¿Cuál? En la 55 para los 8. Aquí el consumo no está penado. Sino el portar. El portar. El portar. A ti te hacen un doping y sale, a cualquiera no hacen un doping de nosotros y salimos con droga en nuestro organismo, no caemos presos. No caemos presos. Ok. Si te ganan con una once en adelante, tiene de seis a dos años, de seis meses a dos años. Está esa brecha, el consumo no es prohibido. Pues deberían, deberían arreglar eso porque nadie... Y fulano, él tiene drogas, sí, en su cuerpo. Ah, no, pues no hay nada. Sí, está libre. Claro, porque ya está digerido. El gusto, el gusto de las doce.